A toda la gente presente, vamos a darle un fuerte aplauso para Choli que está cumpliendo años. Aplauso, 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 bien pero bien fuerte. Ahí para el nuevo Choli Torres, muchas felicidades. Ahí es parte de la familia con los amigos que están presentes. Bueno, así arrancamos, para que empiecen a bailar, a cantar, a disfrutar. Vamos que estamos de fiesta, a bailar. Así comienza a sonar en vivo, Los Inocentes suena y dice así. Vamos con las palmas arriba. Una palma, una palma, una palma, una palma, arriba, arriba, arriba. ¡Se reacabó! ¡A bailar a por aquí, bailar a los señores! ¡Dice! Se me morí en una corraltera. Esto de amar que me da con problemas. A través del vaso yo quiero su cara. La ganas de verte, se me va con nada. Mucha triste, la furia, a buscarte. Luego martes, me gané el coraje. Fue la decepción, ese grande que he vivido. Lo que tú me hiciste, lo peor que he vivido. Con la manilla, viene arriba, dice. Dime nada dinero, ¿sabes la pena? ¿Cuántos plagos me olvidó de ella? Ya me cambió por unas maneras. Hoy quiero volver, mejor que no vuelvas. Yo no quiero perderte su vida. Por tanto un beso, solo me lastiga. A través del vaso, bailar, sigo viento. Porque como loco, sigo queriendo. Ya sigo queriendo. Y esa. Vamos que se armó la joda. Se armó el baile con todo lo que va queriendo. Vamos Choli, feliz cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! Ahí para Cañar. Vamos, mira que está bailando. Ahí toda la familia de Vinaldo, vamos. Y ahí Arricos y 19. Ahí para Caña. Ahí salió a bailar, espectacular. Ahí todos los amigos. Ahí para Licha Racing, que anda por ahí también con su señora a bailar. Ahí van amigos Pisa. A bailar, a bailar. Seguimos. Continuamos bailando, sigue el sabor. Esto suena y dice. ¡Así vamos! A tres y seis. ¡Esa! ¡Así nomás! ¡Mueva, mueva, mueva, mueva! ¡Sentimiento nomás! ¡Eso! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vamos, Johnny! ¡Vamos, la gente de Cartagena, arriba! ¡A bailar todo el mundo! ¡Vamos, las parejitas, los bailarines, arriba! ¡Y dice! ¡Vamos, la gente de Cartagena! ¡A bailar, arriba, arriba! ¡A bailar, arriba, arriba! ¡A bailar, arriba, arriba! ¡A bailar, arriba, arriba! Era un solo amante sin nada de amor Compárame, a ver si te canto, a ver si te amo Yo lo hacía Compárame, cuáles de ti y otros A ver si te sigue en tu valor Confércete, que aunque estás dolor Por grandes peleas, quedó todo mi amor Y esa, dale que seguimos bailando, seguimos Sigue, sigue, sigue nomás Sentimiento Vamos Choli Arriba, arriba, arriba Y lo cantamos Pregunto a la noche Si ha visto alguna vez Dos seres abrazándose En una misión Mi cuerpo es casi tuyo Tu cuerpo es casi mío Con islas que se busca Y entre la niebla El amor Si yo soy tu hombre Y tú y mi mujer Donde quiera que estés Amor Contigo estaré Porque el sol puede mentir Porque el mar puede engañar Todo puede ser mentir Pero nosotros Pero nosotros Somos verdad Y otra vez Si yo soy tu hombre Y tú y mi mujer Donde quiera que estés Amor Contigo estaré Me voy a acercar más Tú lo quieras Tú lo quieras Solo Las palmas Las palmas Arriba, arriba, arriba Para que seguimos bailando Sigue el sabor Sigue toda la música vivo De los inocentes Suena así Perdón si te hago llorar Perdón si te hago sumir Pero es que no está en tus manos Pero es que no está en tus manos Me he enamorado Me he enamorado Me he enamorado Y otra vez, y otra vez Perdón si te causo dolor 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 Yo le dije que no Yo le dije que no Yo le dije que no Cándale Tony, a ver Soy honesto Con ella y contigo Ay, ya me quiero Que a ti te olvidamos Si tú quieres Si tú quieres Seremos amigos Yo te ayudo A mirar el pasado No te acerre Ya no te acerdes Ya no te acerdes Ah, me hagas Ya no te acerres Ya no te acerres Así nomás, eso, dale que seguimos bailando, sigue, rica, sigue. ¡Tres, Paco! ¡Oiga, socaña! ¡Otra! ¡Aborichas, raci, papá! ¡Oh! ¡Esa! Tengo para ti soñar, por la noche por testigo, te viento como digo, este amor es de verdad, me quiero sin importar. Que la historia decida, que te abrí la vida, que me vayas a adorar. Que estoy solo por amor, no quiero hacerte daño, ni causarte algún dolor, que me crecerá mejor. Si no digo que te amo, que tengo un corazón, que te he dejado por querer demasiado, que seas maravilla, ahora que se lo siento así, mismo tonto enamorado, su amor me la ha callado, solo por verte feliz, si es por el inolvidable. Y hacemos las palmitas arriba, y hacemos palmas, con las palmas, las palmas, las palmas, las palmas arriba. Y esto dice... Y contigo no sé qué. A bailar, rezar, con sentimiento, Suena el vivo, los inocentes, ¡vamos! Y cada uno va, ¡pá! ¡Ale, pisa, arriba, vamos! Desde hoy, he prohibido a mis ojos, el mirante de nuestra cara, y el salto que acabas conmigo, y a mi mente, de mi alma se va. Tengo que anunciar a quererte, antes que, ya no tenga remedio, si mi vida, dejara tu suerte, mi camino, será un sueño de mi hogar. Si mi vida, hasta irá, de tu inconsciencia, de esta forma tan absurda, que hay un muñeco y ya está la basura. Mi corazón, lo que te doy, contártate, de ver en mi felicidad. Llevaré, de que te renocaré, no sé tu juego, arreglaré todo el interior y los enteros. Lloraré, hasta lograr, que tu vida ya no te pueda recordar. ¡Esa! ¡Fueba, fueba, fueba! ¡Con sabor! ¡Y esto se va! ¡Y los aplausos bien fuertes para los bailarines! ¡Espectacular! ¡Aplausos, aplausos, aplausos! ¡Bien, pero bien fuerte para el cumpleaños, que se escuche los aplausos! ¡Ay, para Choli! ¡Muchas felicidades! ¡Ay, de parte de toda la familia, con los amigos que están presentes! Bueno, vamos a seguir compartiendo más temitas, ahí para que sigan bailando, para que sigan cantando, sigan disfrutando esta linda tarde ahí junto al cumpleañero. ¡Continuamos! Sigue toda la música en vivo de Los Inocentes, a bailar, a bailar. Esto suena y dice más o menos... ¡Así va a ver! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Y eso! ¡A que sigue el ritmo, sigue la fiesta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Las palmas, arriba! ¡Las palmas, arriba! ¡Las palmas, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ale, Toni! ¡Vamos! ¡Ay, para Chimenea, que se vino a bailar! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ocholi! ¡Arriba! ¡Dice! Madrugada es Intento estudiar Hoy Porque mañana presento que se me irán No puedo concentrarme No se me quedará Son las imágenes Mi pensamiento acaba ¡Vamos, dice Caña! ¡A ver! Libros tontos Con poderes que en su piel Se llena Y vende Que se descreve Con su culpa La veré No se creen Pero la quiero La quiero ¡Dice! ¡Perdónenme! ¡Ya hay más! ¡Dale que seguimos! ¡Sigue el ritmo! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Sigue! ¡A bailar, a bailar! Esto suena, suena, suena Y dice ¡A bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, el cumballero! ¡Vamos, Choli! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡A bailar, a bailar, a bailar! ¡Vamos! Se fue mi amor Un bonito Una mañana Y esta vez Ya no la pude detener Cerré mis ojos Y pedí por ella Sabía Que ella nunca Va a volver Otra vez Me duele Porque yo La me debera Y ella Que yo no Nunca me supo querer Mas no la culpo Por siempre Fue sincera Que Dios Te ativa Si es Su mujer Y lo cantamos Que porque quiera Que ella esté Le deseó Sincera Que le vaya bien Ya que merece lo mejor Que la vieja Entre sus brazos Llena de amor Le corta una huella En mí Que no Podré olvidar Dejarla Dejarla Sin partir De mi forma De amar Sigue el sabor Sigue el sentimiento ¡Vamos! ¡Besá! ¡Mueva! 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 ¡Sentimiento! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡Vamos! 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 ¡Mueva! 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 Te dije, que grande suele ser la variedad Y lo cantamos Mujer de piedra, todo sufría como una estrella En ti cupido, sujecha tierra, porque pasé de suje de piedra Mujer de piedra, tu eres tanto que no comprendas Que no me dejes, que yo te quiera, porque estás hecha de piedra Y esa, mueva, 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 mueva Dale que seguimos bailando, sigue, 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 sigue Dale que seguimos, sigue el ritmo, sigue el baile, sigue el baile, a Botoni Vamos las palmitas arriba, todas las palmitas arriba Vamos las palmas, todas las palmas, todas las palmas Palmas arriba, 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 ven El que no hace palmas no le quiere a algún cañero Hacemos las palmitas arriba, todos los que están sentados Las palmas para Choli, arriba Arriba, 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 arriba Seguimos Suena y dice Así Ahora sí Y somos nosotros, tuerca Los, 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 los ino sembré Quisiera poder olvidar, más no lo puedo comprender Viviendo de los recuerdos, siempre pensando en mí Quisiera poder olvidar, más no lo puedo conseguir Por más que el plato, querida, puedo arrancarte de mí Por más que el plato, querida, puedo arrancarte de mí Sin olvidar, tu dulce sonrisa Con tu vacío, tus tiernas carecias Sin olvidar, el sabor de tus besos Y dejar de esperar, cada día tu regreso Y eso, así nomás Mueva, 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 mueva Ritmo Con sabor Continuamos, sigue, 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 sigue Vamos con las palmas arriba Todas las palmas arriba Vamos las palmas, todas las palmas Y para el cumpleaños que está bailando Hacemos las palmas arriba, 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 arriba Mocholi, feliz cumpleaños Seguimos bailando Esto suena, suena y dice Así A ver Ese Sentimiento Así, así, así nomás Y mueva, mueva, mueva Vamos Vamos, vamos, vamos La academia, vamos Vamos Javier Usted Y lo cantamos Y lo cantamos Sentimiento Llorando Llorando Si ese Que es a mí A quien quiere Venga Allá No podrás Ser feliz Por el otro Sentido Conociste El amor Sentimiento Así, así, así nomás Eso, ritmo, con sabor, sentimiento, y esto se va, y se fue. Y los aplausos bien, pero bien fuertes, que se escuche con el cumpleañero. ¡Aplausos, aplausos, aplausos! Ahí está, para Choli, ahí que se bailó todo, muchas felicidades. Choli Torres, ahí está, de parte de acá los amigos. La gente de Cartagena también, ahí que siempre hacen aguantes, de los amigos. Hay Caña, Toni, hay toda la barra, para Chimenea que se vino, con una sed, papá. Ahí mandamos el saludo también. Amigos Pisa, ahí también que hacen aguantes. Bueno, continuamos, seguimos con toda la música en vivo, de los inocentes a bailar. Esto suena y dice así... Y hacemos las palmitas arriba, hacemos palmas, con las palmas, las palmas, las palmas, las palmas arriba. Y esto dice... ¡Sí! 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 Y dice... ¡Sí! 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 ¡Ay, qué me dijeron! P��makers con la palmas, las palmas, las palmas arriba arriba arriba, arriba. ¡Suenan los inocentes! ¡Sí! ¡G jars! ¡cam conversation! Rerieron y hacemos las palmitas arriba y para el compañero que está bailando a ver toda la palmitas para Choli Hacemos palmas, hacemos palmas con las palmas 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 y para vienen. Arriba, 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 arriba Dale que seguimos Continuamos bailando Suena y dice Así vamos, vamos A bailar, a bailar, a bailar A ver Epa Vamos Chali Y se baila una cunha Así, así, así Ahí para ojo Y se retira del fútbol Vamos Dice ¿Dónde están mis amigos? No los veo ¿Dónde están? ¿Por qué no vienen? Ahora que Me encuentro muy enfermo Nadie ha venido A visitarme Nadie ha venido A visitarme Amigos son de los que hay en la escatina Siempre y cuando tengas dinero para invitar Dice Paco ¿Cuánto tiempo, cuánto vales? Así es la vida Si no quieres nada vale Todo existe ¿Cuánto tiempo, cuánto vales? Así es la vida ¿Cuánto tiempo, cuánto vales? Así es la vida Ay, 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 ay Besa Alejavier Dice Estoy llorando en mi habitación Biesa Todo sino de mi alrededor Y de su cuerpo un brillo rico En un bolsillo blanco, el coche amarillo, por un marquero de un plazán, y se me suena el sofá. Voy a pegarme encima de acá, voy a llenar el fuego, de por mi cabecón. Sufre, ladrón, devuélveme a mi chica, o te retorcerás, entre todos, mi cabica. Sufre, ladrón, devuélveme a mi chica, o te retorcerás, entre todos, mi cabica. Y esa, vamos Roberto, mueva, 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 mueva. Vamos los bailaines. Así. Y esa, vamos Charlie, y cantamos. En las calles caminando, soñando con un amor, con tu boquita de liga, ansiosa ya de pensar. Coquetabas chiquilina, soñando al caminar, coquetabas chiquilina, la ilusión con amor. Y eso. Coquetabas chiquilina, soñando al caminar, coquetabas chiquilina, la ilusión con amor. Así, así, esa. Ritmo, ritmo, ritmo. ¡Vamos los bailarines! ¡Vamos, saludos! ¡Vamos, chuli! Ahora sí, a ver, los hinchas de River con las palmas arriba, los hinchas de River con las palmas arriba, las palmas arriba. Y los hinchas de boca Los hinchas de boca Las palmas, las palmas arriba Las palmas arriba Y los hinchas de Racing ¡Esa! Seguimos Suena y dice ¡Chara sí! ¡Oy! ¡Y esa! ¡Cinco gotes! ¡Eh! ¡Helado! ¡Oro, Marginas! ¡Ale, Toni! ¡Devolver la mercadería! ¡Pelado, donce! Quiero de tu boca Esa furia loca Esa furia loca Que me está malando Quiero de tus ojos Tan iluminados Una luz que borra Todo mi pasado Mujer fatal Mujer sensual Extremadamente Cosmica ¡Dice! 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 Y se firma Y los aplausos Aplausos, 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 aplausos Bien pero bien fuerte Ahí para el cumpleañero Ahí va el amigazo Choli Choli Torres, ahí está Ahí de parte toda la familia Gracias Choli por la invitación Espero que la estés pasando bien Ahí junto a toda tu familia, tus amigos que están presentes Ahí toda la barra, familia Villalba también Gracias por el aguante Bueno continuamos, seguimos bailando Cambiando otra vez el ritmo El que no bailó tiene tiempo, se cae a bailar Con esto que suena y dice más o menos Así a ver Vamos con las palmitas arriba Que sigue el ritmo, sigue el baile Vamos con las palmas arriba Hacemos palmas arriba, todo lo vamos Y esto dice Y esa Arriba, 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 arriba No quiero más mentiras ¿Para qué? No quiero estar Y otra vez Y no hay solución Una vez más De cánceres De cánceres De parques Y no hay solución Y hacemos las palmitas arriba Todo el mundo a ver El que no hace palma es un aburrido Hacemos palmas, palmas Palmas, 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 arriba, arriba Y si pudiera bajar Por el estrés Del cielo Y flores Pensando más veces Porque me quiero más Por ser un amor Y si pudiera Y si pudiera Seguir 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 En el nariz De tus deseos De tus deseos De tus deseos Y sé Pero por él Entiende que no puedo Y si pudiera Cuando me enamoró Es mi hermoso Cuando me enamoró Cuando me enamoró Que de pie en el tiempo Me viene el alma al cuerpo Sufrir Cuando me enamoró Es mi hermoso Cuando me enamoró Cuando me doblé, pero me enamoró, se detiene el cuerpo, me viene el alma al cuerpo, sonrío cuando me enamoró. ¡Vamos! ¡Ahí para Chimenea! ¡Vamos! ¡Vamos Javier! ¡Dale que seguimos! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Ocholi! ¡Feliz cumpleaños! ¡A bailar, a bailar! ¡Esto suena, 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 suena! ¡Y dice! ¡A ver! ¡Ves! ¡Así! ¡Eh! ¡Qué dítenme otra vez! ¡Una, dos o tres! ¡Dime haberme cuenta que me acostumbré! ¡Que haré como que te olvides! ¡Como que no superes! ¡Arriba! ¡Rópeme el corazón! ¡Sin sentido y razón! ¡Que sepas lo que es tu gran aleación! ¡Que haré como que no me dolió! ¡Como que nunca pasó! ¡Porque en realidad no sabes que me duele! ¡Darlo todo por alguien que no te quiere! ¡Devuelve todo el tiempo lo que perdí! ¡Equipo tanto lo que compartí! ¡Porque no sabes lo mucho que yo quería! ¡Que pasara los años a la barbía! ¡Devuelve todo el tiempo lo que perdí! ¡Equipo tanto lo que compartí! ¡Ya no me dolió! ¡Equipo tanto lo que compartí! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sentimiento! ¡Rito! ¡Con la voz sigue! Vamos las palmitas arriba Todas las palmitas arriba Vamos las palmas, las palmas, las palmas, las palmas Arriba, 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 arriba Seguimos Suena y dice Así Y esa Y porque hoy ya sabés Nosotros somos Los Y no se Hasta ayer Yo viví en la oscuridad Es más Con los ojos cerrados De que Mi verdad Es como a ti Cada día Tenseo por tu amor Y así Descargé mi pasión Corredor Y aquí estoy Te muerto en el amor que se nos fue Listo para amarte otra vez Adicto a tu piel Fierro Fierro No pensé al tenerte aquí Ya no vemos duro estar sin ti Estoy amigo A tu piel A tu piel Y esa Así no más Mueva, 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 mueva Vamos Choli Y ahora sí Señoras y señores Llegó el momento de cantarle el feliz cumpleaños Y le vamos a hacer la ronda Le hacemos la ronda al cumpleañero Para cantarle el feliz cumpleaños Ahí que vaya al centro de la pista Vamos Choli Le vamos a cantar bien fuerte El feliz cumple Hacemos las palmitas arriba Todos vamos las palmas Palmas, 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 palmas Esto suena y dice Un, dos, tres, va Vamos las palmitas arriba para el cumpleañero Eso Ahí para Choli Muchas felicidades Que nos cumplas feliz Que nos cumplas feliz Que nos cumplas en tu día Que nos cumplas feliz Y esa ¡Vamos! Palmas, 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 palmas Muchas felicidades Amigas, Choli Que la siga pasando más que bien Muchas gracias por la invitación ¡Así nos vamos! Gracias, gracias Hasta la próxima O hacemos una más ¿Qué dice el cumpleañero? Hacemos una más, Choli Ahí está Dale que nos vamos bailando A bailar todo el mundo Si bailan todos Hacemos dos Ahí está Pero tienen que bailar todos Nos vamos con esto Que suena y dice así A ver Vamos con las palmas arriba Hacemos las palmitas arriba Todo el mundo A ver las palmas arriba Dice No se va Tenga un corazón bruto, si me llena te vuelvas Ya no sé disimular, ya vuelvo a que puedo hablar Un recuerdo no se va, no se va, no se va Cuando en ti quieres volver, algo en mí te va a encantar Un recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, mi corazón dormina Amores y no se olviden Y no se va, no se va, no se va Y esa, con la falmas arriba, con la falmas arriba, arriba, arriba Dale que vamos a hacer un tempito más Ahí para los bailarines, eso Vamos a las parejitas a bailar, a bailar, a bailar, a bailar Dale que nos vamos bailando, nos vamos, nos vamos Sigue Vamos con la falmas arriba, todas las palmitas arriba Vamos con la falma, la falma, la falma, la falma, la falma arriba, la falma arriba Vamos bailando con esto que suena Sigue el ritmo, sigue, sigue el sabor Y dice Así A ver Dale, dale, dale Y esa Lo sentí bien Sigue el ritmo Siempre tú me decías Y me amabas en tu vida Arriba Yo esperaba todo de ti Porque de mí Todo tenías, tenías de amor Cómo puedo yo amarte así De mis recuerdos ¿Dónde estás, dónde 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 estás ¡Vamos, Choli! ¡Vale, Pacu! ¡Vale, Javier, Miriam, a bailar! ¡Muy bien! ¡Vamos con las palmas, las palmas! ¡Amigas, Ocaña! ¡Que se bailó todo como siempre! ¡Viene ahí, Ocaña! ¡Vale, que nos vamos, queridos amigos! ¡Adiós, Tres, Tice, Morales! ¡Nos vamos con esto que suena! ¡Y esto dice... ¡Así, sí! ¡A ver! ¡Y vea! ¡A ver, Tres! ¡A toda la gente, TikToker! ¡Negro Tuerca Morales! ¡Yo lo cango en Instagram! ¡Tuerca, Garazado Morales! ¡Sí! ¡Y el Inchia Racing lo canta, a ver! ¡Vamos! 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 ¡Las paso contigo, sí! No quiero ni pensar, cuéntame cuánto es tú No quiero ni pensar, amor No me acostumbraste A ser como un niño No quiero ni pensar, cuéntame cuánto es tú No quiero ni pensar, amor Y dime la luna y te trabajaré Y me voy a enseñar, amor Nunca me digas no te quiero, amor Porque esos palabras me hacen mucho más Y dime la luna y te demostraré Cuando yo te quise y cuando te amaré Y siempre ha sido para mí, amor Dime la maldita que te ha dado, Dios ¡Eso! Y así nos vamos, queridos amigos Así nos vamos Gracias, compañero Gracias, Jory Así nos vamos Y así pasó todo el show en vivo De los Inocentes Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!